Es satisfactorio para nosotros desde este gobierno, donde la prioridad es la vida, compartirles a ustedes que hemos sido invitados por la OEA para participar la próxima semana en Washington en el foro político más importante del hemisferio, que tiene como propósito estudiar y revisar todas las acciones de lucha contra el delito de trata de personas. Estaremos allí como panelistas justamente de cómo hacer el uso de la tecnología para prevenir, atender y perseguir estas organizaciones criminales transnacionales. Esta será una oportunidad también utilizada para fortalecer los lazos de amistad y el relacionamiento en este espacio multilateral con diferentes países de Centro, Suramérica y en especial con Estados Unidos. A este país y a la OEA, muchas gracias por darnos el respaldo, pero sobre todo por permitirnos ir a mostrar toda la lucha que viene haciendo este gobierno, no solamente para los habitantes, para las víctimas, sino también para quienes de repente puedan venir a ser víctimas de este delito en este país. Colombia, potencia de la vida. Hola, con alegría les saludo acá desde Estados Unidos para compartirles que hemos llegado ya para atender la amable invitación que ha hecho la OEA a Colombia para que podamos demostrar justo mañana ante este localismo multilateral todas las acciones que viene haciendo Colombia, potencia de vida, en la lucha contra el delito de trata de personas. Por el momento les dejo acá un poco el compartir de la belleza de este sitio emblemático de Washington, D.C., donde está allá al fondo la Casa Blanca y aquí también atrás ya el templete al gran Abraham Lincoln. Les estaré comentando nuestras acciones y lo que podremos sacar de este gran encuentro multilateral. Gracias. 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 Gracias.